Dura, 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 mano arriba, porque tú te ves bien, dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu pierda, dura, dime, no, dímelo, cómo es que es, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi gancho, reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está, dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu pierda, dura, dímelo, dímelo, cómo es que es, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está, dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu pierda, dura, dímelo, dímelo, cómo es que está, dura, yo te doy un veinte de diez, está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no se tapa con este bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam, la belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a toda la nena que paraliza la calle, como tú te llamas, de dónde tú eres, dame el número, pensar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 ese que es el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, coja, que está dura, yo te doy un 20, te di, está dura, 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 tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay, véngate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay, véngate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay, véngate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay, Deja te daré por mamá, yeah, yeah Ratingando las bocinas de seguro Tira de dar y ya pillé el disco Dura, pulvo y rome Que me está ligando ese show, man Dura, dura, guau, dura Lazy